Yo soy la víctima del ataque de 2012, el 11 de mayo, ahí yo venía conmigo de Patuco, salimos a las 7 de la noche para la saciedad de Riva, Bariba, Paraguas, y nosotros veníamos ya cerca, en Aguas, en el Andín, miramos unos tucanes, dos helicópteros grandes, andaban una vuelta y de ahí de repente nos disparó, después del disparo cayó, tiros de helicópteros, tiroteos, nos hizo masacres, y ahí mató a mi bebé, mi sacaleche era mi bebé, el dolor que estoy aguantando, yo cada segundo, cada momento lloro por mi hijo, es el dolor que yo tengo, nadie, no puedo aguantar, después se fue un inocente, yo vivo en Roatán, después yo vivo en Roatán, y yo vivo en Roatán, y traerme de Roatán, ponerme de mentira, que yo dijera la verdad, que don Melanio provocó al helicóptero, pues es la mentira, yo les dije a ellos que es mentira, que yo no puedo hablar mentira, les digo a ellos, si yo hablo la verdad, me va a dar 100 mil dólares, yo les dije, yo no puedo hablar mentira, y ellos me dijo a mi, que el señor es un accidente, me dijo él, y una de ellas me dijo, yo soy señora, yo soy de americano, yo soy que pongo polígrafa en todo el mundo, yo vengo a poner polígrafa, especialmente poner a usted, me dijo a mí, después que yo no hablé la verdad, que yo mentira, yo no hable la mentira, que después se come de mi cuerpo las máquinas, y me mandó, solo me dio 1.500 lempiras, y con él yo fui a Roatán, yo salí con hambre, aguantando hambre, solo salí comiendo una catamarca en el camino, y no puedo comprar comida, ellos que yo hablé la mentira, y yo no hablé de mentira, porque no era así, que ellos quieren lavar sus manos, pues Dios está bien todo eso. Gracias.